como gritan, como patalean, pero están incurriendo en un delito. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos señores que estén solicitando la intervención de otros gobiernos. Y de una vez búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. 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 Gracias.